Hola a todos, soy Romach y estamos en Left 4 Dead 2 Bueno, estamos en la campaña EDI Y estamos en la tercera parte Si, estamos en la tercera parte Así que estamos los compañeros que habían muerto Por suerte están todos sanitos acá Así que vamos a tirarnos eso Eso no sé qué fue, la verdad me dejó Me dejó un ruido Así que vamos a agarrar balas Esta metalleta Vamos a agarrar balas explosivas Vamos a agarrar ahí, vamos a agarrar nuestro botiquín Que nos vamos a curar Perfecto Nos curamos Y acá hay un botiquín que nos vamos a llevar Abrimos y salimos A ver, ¿qué hay que hacer acá? Perfecto Vamos a matar a todos estos Me imagino que ahí hay algo No sé qué es Perfecto, vamos a matar a todos estos Recargamos Y seguimos Nos quedan cuatro balas explosivas Ya no nos quedan Perfecto Vamos a movernos Porque capaz que no paran de venir Que dice Hay que escapar del servicio de túneles Perfecto Ahí va Y acá, ¿qué hay que hacer? Me imagino que hay... Ah, ahí va Pensé que había que romperlas Pero no Hay que subirse Pero bueno, seguimos Matamos al boomer Y seguimos Acá Nosotros vamos a ir por arriba No vamos a gastar muchas balas Y también los compañeros vienen por arriba Así que Seguimos Perfecto Matamos a todos estos Perfecto A ver por acá Uf Se está llenando acá Perfecto Hay que moverse Opa, opa, opa Perfecto Matamos a todos Estamos haciendo una masacre Perfecto Matamos a todos estos Que no quede ninguno Acá hay uno de estos Que si te sube encima Justo eso quería decir Me cago en todo Por favor Compañero, ayúdenme Ayúdenme, por favor No me lo puedo creer Por favor Eso es lo que tiene ese bicho A ver Vamos a ayudar un poco a los compañeros Están todos los compañeros No Pensé que están todos los compañeros Tirados en el suelo Perfecto Nos mutamos Uf Acá la verdad Hay que curarse Rápido Y bueno Que bicho De mierda Ese la verdad Esos bichos Son una porquería Así que Ahora hay que moverse Hay que volver Me cago en todo A ver Vamos a cerrar rápido Perfecto Esto no tendría que haber recargado Esto quería recargar Perfecto Y hay que volver a subir Por acá Uf Me parece que me pasé un poquito Era justo Morirte por favor Ahí va Me cago en todo Por favor Por favor No te pongas a recargar ahora Ay dios Vamos a matar a todos Esto Hay que subirse rápido Porque la verdad Vamos a terminar matando Y es lo que no queremos Matamos a estos Seguimos 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 Vamos a recargar el arma Por mientras Y seguimos A ver Vamos a matar a todos Estos Y hay que moverse Rápido Hay que moverse Hay que moverse No queremos Que nos maten Acá no sé Que hay Espero que no haya A ver Que es ese ruido Esa música Me está volviendo Loca la verdad Ay Opa 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 Había una Acá escondida Miren que está ahí Eso que viene Vamos Come on Come on Múanse Ahora acá Subimos acá Mantamos a ese Y seguimos Hay que escapar de acá A ver Abrimos acá Subimos A ver A ver por acá No Uff Pensé que estaba bien A ver por acá Tampoco se puede ¿Por dónde es? Por acá Esto no lo quiero Pero Hay que abrir acá Perfecto Esto hay que apuntar a la cabeza No, no, no Por favor, por favor No me cago en todo Bicho asqueroso Ahora A lo que el boomer Nos manchó con eso Van a venir todos los zombies A nosotros Recargamos y seguimos Vamos para adelante Somos puro macho Hay que moverse Me cago en todo este bicho Que tira ácido Opa, 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 opa Está llenando Por favor Por favor Perfecto Aventamos a todos ¿Qué tenemos acá? ¿Algún botiquín o algo? No, para mí no hay nada Perfecto Y bueno Ahora ahí Me imagino por acá Y seguimos Seguimos Vamos a ver ¿Acá o acá? Acá Perfecto ¿Qué tenemos acá? A ver Un botiquín Perfecto Lo vamos a equipar Y a ver si hay alguna ermita por acá Porque nos quedamos sin bala Ahora acá se puede abrir Esto por las dudas Acá hay un botiquín Perfecto Y seguimos Escucho Hay un jefe Perfecto Matamos a este ¿Es por acá? No Por acá entramos Hay que ir por acá Perfecto Liquidamos a todos Hay uno de estos Un choque Perfecto Y tenemos Una escopeta Hay algo acá dentro Perfecto Perfecto Me cargamos Y seguimos A ver Ahora Hay que subir Me imagino A ver hasta dónde hay que subir Hasta acá A ver acá No se puede abrir Uff Vamos a usted con esto A ver Y seguimos A ver acá Por favor No se puede por acá tampoco Tampoco Acá hay una lengua La verdad no se que está haciendo ahí Ahora acá Tampoco Me imagino que hay que subir Y subir No más Así que Vamos a subir Uff Justito Subimos Subimos Recargamos Por mientras que subimos Y seguimos A ver Y justo acá está Refugio Increíble Bueno A ver que llegan los compañeros Vamos a agarrar Esta escopeta Vamos a agarrarla acá 47 Está mucho mejor Y bueno Acá ya finaliza El cuarto capítulo Vamos a cerrar acá Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen un like Y acá me despido Bye bye